Y esta es una noticia importante porque va a ser liberado el día de hoy el delantero peruano que milita en el guaraní, Gino Guerrero, tras ser acusado por un supuesto abuso sexual contra una menor de edad. El gerente del club paraguayo confirmó que el futbolista peruano se reincorporará de inmediato a los entrenamientos, pues tendrá un permiso especial para poder viajar con el equipo de tener compromisos internacionales. Hasta que el juez se expida y se pronuncie finalmente por este caso. Hasta el momento dicen que todas las pruebas y todo estaría encaminado a la inocencia de Gino Guerrero. No se habría comprobado entonces que hubo un traje sexual contra esta jovencita. 8.24 y vamos ahora con Mario Hart, quien sigue cosechando éxitos en su carrera profesional. El combatiente fue declarado campeón nacional del rally 2017.